Vosotros ya habéis pensado que vais a pedir para el año nuevo, porque yo lo tengo muy claro. Yo voy a pedir tranquilidad y que el supermercado Sanabria siga siendo un éxito, prima. Y yo voy a pedir estar a tu lado todo el año que viene, prima, gracias. ¡Que viva la Sanabria! ¡Que viva! ¡Que viva! ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué pasa? Habíamos dicho que íbamos a pasar una noche, bueno, sin rincillos, así. Tienes una cara que me dan ganas de subir a por la niña y irme a casa ya. ¿Qué pasa? Ah, que puedes esperar a mañana. No quiero que se te atraganten las uvas. Sí, hombre, no, ahora me lo cuentas. A ver, María me ha llamado a casa para decirme que Sancho ha quedado con una señorita en el despacho. ¿Cómo con una señorita? Con una señorita de pago. Y que le va a pagar además con dinero del partido. Que se lo abrí. Ya está en la famosa puerta del sol. Casa de todos los españoles. Qué emocionante, ¿no? Bueno, Cheva, cállate que nos perdemos las uvas. Ay, vici, has por el contado bien. Que luego está de muy mala suerte, ¿eh? Esperamos con los brazos bien abiertos. ¡Atención! Que no, que no, que no, Cheva. Sí, Cheva. Por favor, no te adelantes que son los cuartos. Ahora. ¡Atención! 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 Señoras y señores, bienvenidos a 1982. Feliz año y pasen una muy buena noche. Feliz año y pasen una muy buena noche.